y formar para ir organizando el operativo. ¿Boscoso o tropical? 81, han dicho. M81. Tropical, tropical. Ok. Señores, infantería tropical. Y no se olvide de la radio. ¿Cover en frecuencia? Pero, a ver, no. Frecuencia radio, senta, cambio. Prueba de radio. A tu gloria. ¿Me recibe? Aún no. Muy bueno, si estabas de al lado. Pero hablando sí, con radio, ¿no? Por eso, hablando. Si quieres que me quite como ingeniero. ¿Perdón? No, de herramientas vas a llevar tú. Tal cual, de ingeniero, con herramientas y tal. Sí, lo básico. Detector de mina y tal. Porque solamente tengo... ¿Cargadores, tío? Sí, como bien ingeniero, salió un error. ¿Carte este? ¿Madrina, medias? Sí. Voy a coger una mochila con agua y comida, ¿no? Ay, joder. Voy a coger eso. ¿Qué me encargo yo? Es que yo tengo espacio de Python, de todas formas. Está la vea acá de vehículo. ¿Estar agua y comida? ¿Tiene que llevarse comida también? ¿Te arrojó algo? Que me vas a estar un rato fuera de la base. Si llevas algo de comida y la cantidad... De otra manera, se encarga Python de los... De Delta, ¿eh? Lo sé. ¿Llevar él toda la comida? Sí. Sí. Entonces, ¿hay que llevar agua y comida? Coge uno. Coge uno si quieres, pero en principio se lo va a llevar... La cantimplora individual, la cantimplora individual, sí, ¿vale? Cantimplora individual, ¿dónde está eso? La cantina, ¿no? Ahí, vale. ¿Vas a ver si vosotros? Sí. Lleva a cantimplora. La cantina, la cantina. Deja a ver, Rick. Al final... Vale, eh... Goedo conmigo. Eh, teniente. ¿Algún explosivo? Si me faltó una cosa más, ¿quera? Eh, hijo, nada. ¿Eh? ¿Algún explosivo? Eh... Desconozco si va a hacer falta. Llévate uno por si acaso. Tengo algunas cuantas caballas. Recomiendo que lleguéis antitanque. Y de sobra. Si te cabe, sí. Antitanque. ¿Cómo? Vale, padrino. Te informo. He cogido un C100 y la mochila que le dejaré en el vehículo, ¿vale? Todo lo rápido que podáis. Los chicos que pueden... Eh, ok. He cogido cargadores. Sí, cargadores extra. ¿Puérame? Eh... Vale, cuando estéis listos, Delta, informando. No te doy, no te mía. Vamos a hacer que la ve el ya. Sí, sí, sí. No lo suéste con el de este de médico, pero si acaso lo he comprobado. Sí, Ross, si puede llenar la motilidad de clave. Voy a probar que tenis todo antes de salir A ver que hora es De noche no los hace Venga rápido Vierta a prueba de radio Eh, recomiendo que los demás compañeros cojan cargadores extras en la mochila Eh, dime, perdón Los cargadores extras en la mochila y los podamos dejar en el vehículo para seguir ligeros Eh, repite, repite, perdón Que cogíamos Ah, vale Vale, perfecto Pues venga, te ayudo ¿Dónde está el...? No, Abel no, Abel es médico Escofete una mochila y cárgala con cargadores ¿Vale? Cargadores, sí Pero no se van a dar Estimalo Mete el carro en la mochila y ponte una buena Eh, Skylex, mete algo más Eh, reposición para el médico ¿Vale? Tipo venidas, epinefrina y morfina ¿Vale? Vale Vale, me lo meto Que los vano salido por si acaso Eso, bueno, eso, eso Buenas cargas Estamos en misión, chicos Si quería decir algo en tontería Que no nos entremos los mandos Y no molestes a los compañeros Chicos, empezamos a rolar Que estamos ya en misión ¿Vale? La primera me recibe Conmigo Eh, teniente Nicandro ¿Está por aquí? Vale, vas a darte la charla inicial ¿Vale? El plantamiento inicial ¿Estamos todos aquí delta y a todo? Afirmativo Eh, antes de que siga ahí Binomio 1, Python rostro Ir colocándose Hola, hola, hola Binomio 2, Betu, Anto 3, Abel, Skylet Anto, a mi derecha ¿Tu compañero? ¿Dónde está, Anto? Búscalo, búscalo Anto, ¿me recibes? Está en el arsenal, bueno Qué guapada esto, ¿no? Póntelo en el... Sí, sí, por lo mucho Por lo mucho El número no aparece de Skolta En plan, aquí tenemos al VIP No sé qué, vamos a proceder Pones a susurrar Eh, chicos Digo roles, ¿vale? Todo el mundo están 50, ¿no? Bueno, están buenas compañeras No, 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 no ¡Gracias! Yo la voy a dejar en el vehículo, eh, tof, Beto, son las 7 de la mañana y no va a anochecer, yo creo, eh. Me pasa un tiempo real. Nunca se sabe, Python. No sabéis alguna vez que dije que era de ahí de la noche. ¿Tú lo que querés que nos quedemos tú y yo solitos en el abrigo de la noche, Beto? No, no, no se te oye por radio. Tienen aquí, Beto y mío. Permiso pasar de información para explicar, Anton. Adelante. Dime, dime, ¿qué pasa? Joder, que la gente está muy activa hoy. Hombre, hay una misión. Ya está, aquí está. Abel, cuando usas la radio te quitará la mira, ¿vale? ¿Me lo dices a mí? Sí. O sea que no puedo apuntar y disparar, ¿no? O sea, apuntar y hablar. Eso es. Vale, gracias por la información. Qué chulo el sitio donde hemos salido, tío. No, 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 no. No, no, no. Ahora sí, ahora sí. Qué chulo el sitio donde hemos salido, tío. Quero. Bueno, no, no,emscícido. Gracias, Miguel. Está bien lindo. Qué peligro así. En el Bet Win' están apostando ya. No, no lo sabes Te ruego, Vitrín ¿Llevamos financiadores de serie? Eh, no Ponlo en la chaleco O mochila Vale, ya tengo sitio ahora mismo Vale, el coche o dejará el O largo Vale, si no nos preocupéis, si no tenéis sitio Tengo aquí las albóndigas y las pastas Pretojadas La bolsa que está mirada Tiene las típicas pelusillas De la mochila, pero bueno, todo alimento Bueno, voy a salir de formación Luego me va a apañar en el vehículo Perfente Me dice A mí que voy a tener que llevar radio larga No sé por qué Estás viendo muchas antenas, ¿no? Sí Eso es la sensación que te ha dado Pero claro, tengo que dejar la mochila Esta llena de munición La hoja es para coger bien wifi, tío No sé No, bueno Sí, de alguna manera En la zona que vamos a actuar No creo yo que Que pase nada Qué tiempo estamos hablando Que no pase de sucesos Es muy boscoso, eh El terreno donde vamos, eh Muy, muy, muy boscoso Así que mucho ojo con las formaciones Para no perdernos Ese machete cerca Por si tienes que combate CQB No, he dejado sitio para las albóndigas Lleva las albóndigas en la cintura también Eh, padrino, Sergi no va a venir a nunca o qué Ah, ya él Nunca se enterá ¿Quién? Sergi Ah, hostia, verdad No está Sergi Oye, voy a ver si tengo una estación De uno ni viniendo Ni de viento Que chido Nueva cosa para rodear Eh, por la radio es Lima Y hablando es Tino ¿Lima? ¿Y vamos? ¿Verdes? Ah, vale Aquí coex para toda la malla Toda la malla Por favor, todos los oficiales Repórtense en la fuente Bravo, alto y claro Oficial de Sierra, ejemplo de la última orden Vamos a formar el convoy Ahora nos destruimos los vehículos Y como vamos a estar organizados Y en un principio vamos a tomar la ruta azul Los integrantes de Sierra van a estar tomando posiciones A lo largo de estas cordilleras Para darnos cobertura y apoyo de Antitank Ellos van a ayudar a una serie de C100 De otros equipos para darnos apoyo de esa forma Igualmente tendremos a Juliet En misión de apoyo cercano ¿Con qué cuenta Juliet? De todo De todo, vale, perfecto Tenemos un Apache, el 18, Harrier Lo que sea necesario Vale, tienen siempre listo por favor Misiones Antitank Antitank Van a hacer prioridad alta Concebido Misiones Antitank Si os parece Spartan a cabeza Charlie en el medio Y Bravo en retaguardia Copiado Delta Charly llevaría en un principio ¿Cuántos integrantes somos en Charlie, Capitán? Estamos Siete conmigo Vale, pues pillamos Los dos vehículos de transporte Vamos a estar llevando dos cajas de suministro de vida Y un hombre El resto cogen Una pregunta A Sierra le tenemos que desplegar a nosotros Eh, no Ellos van a ir mediante Dating Que no están moviéndose de cota a cota No Vale Padrino, cuánto Con dos zombies de basta, ¿cierto? Eh, somos siete Yo creo que sí Vale, pues Si lleváis dos zombies Vais a ir a la cabeza Eh, luego hacer un cambio de transporte El homie de Charlie Otro cambio de transporte No se te escucha Y al final remata Varo Varo, si hay voluntarios podéis coger un vehículo blindado Si no, homies también Ok, perfecto Eh, ¿cuál es la decisión? Ah, vas a buscar el voluntario primero Sí, voy a buscar ahora el voluntario Vale, pues corriendo y vamos yendo hacia la zona de los vehículos aquí detrás Vale, señores, vamos a ir en cabeza del convoy, ¿vale? Eh, con dos zombies artillados Así que, ya sabéis lo que significa eso Mucho, mucho cuidado Y nada, fuerza y honor Vamos a ir detrás de Las casas, creo que están los vehículos por ahí Así que nada Dime Eh, a ver, sí, el sargento Betunio Vale, llevar detector y demás No para ir en Víctor 1 Vale En todo caso En Víctor 1 irá El binomio 1 y 2 Y 3 y 4 en el Víctor 2 Adelante, vamos a ir a los vehículos No, tú conmigo Que eres el médico Por si está el líder No, no la diemos Un segundo Porque no veo nada Bravo interroga Los vehículos están en el patio trasero, ¿verdad? De las casas Efectivamente, patio trasero, sureco Eh, supongo que sí ¿Serán estos de aquí? ¿Serán estos de aquí? En la izquierda En la izquierda, Víctor 2, derecha Y colocando, pero no subáis Copio de 1 Quedamos en las puertas Eh, Víctor 3 va en Víctor 2 Oh, no Vale, binomio no va descargando sobre Víctor 1 Vale, hay dos cabildes Yo lo descargaría mejor en el 2 Sí, sí, en el 2 Vale, tenéis permiso para ponernos en normal ya, eh Vale, a ver, si te parece bien Vamos a dividir la carga entre los dos coches Eh, como veas Interrogo, el RG está libre Sí, sí, voy a dividirlo Adelante, rápido Estoy dejando aquí cargadores y granada Ya se ve el chaleco Eh, mi nombre, ¿dónde está? Se ha caído Se ha caído Sí, a ver si reconecta Bueno, los que estén listos ya puede ir subiendo Y teniente Y me Afirmo Eh, uno y dos A izquierda Tres y cuatro derecha Mi derecha Sí Afirmo Estos ahí subiendo ya unidos Estoy subiendo ya unidos Yo me siento de... ¿Cuánto fallo Betul? ¿Vale? Pasas a cero Recibe, Kaito ¿Anto? ¿Vale, Anto? ¿Aquí me tenías más recibes? Aquí, de Anto, te recibo Quiero pegar mi culo ¿Eh? Estás a cargo mío Si te pasa algo, a mí se me cae el pelo Aparte que tengo que ir luego a tu mujer a decirte que... No quiero llevar ese mensaje Quiero llevar el mensaje a tu mujer Decirle que has sido un hombre de puta madre O hombre, no sé lo que tengas Pero pareja Decirle que has sido un hombre valiente Y que estoy muy reducido de tener de esta campaña ¿Vale? Te despego a mi culo ¿Voy como conductor o...? ¿Qué diga el teniente? Activo, el conductor Payton Creo que se ha ofrecido Delta de Overlord Eh... ¿Perdón? Al 1 o al 2 Aquí hay con voy Tú siga a Betu Lo que te diga él Todas las dudas, preguntas a él Delta de Overlord Su compañero, Cladon Yuyu, está ya equipándose Voy subiendo ya a seguir a verla Atrás, atrás Pero... ¿Somos los dos a eso, o no? No, no, viene Skylet Estoy esperando a ver si viene Vale, derecha Skylet ¿Quieres conducir o conduzco yo? Derecha, derecha, mira derecha Como veas ¿Se te da bien conducir o no? Sí, sí, sí Pero vas en primera o tercera persona Ah, venga, adelante Si quieres artillero, a mí me da igual, eh Eh... ¿Puedes mejor artillero así que me disparen a mí? ¿Prefieres artillero? Sí, sí, así que prefiero que me disparen a mí que no a ti Eh... Bueno, bueno, como quiera Venga, voy a meter artillero No sé, si quieres disparar tú No, 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 a mí me da igual No, 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 a mí me da igual Yo, que soy el médico de artillero, eh Vale, Delta, vaya formando al inicio del convoy Charly está preparado La mejor que vaya a recordar Eh... Bravo, preparado para retaguardia Prioritario, Víctor 1, vamos a ir a juntarnos con el convoy. Venga, en cabeza. Víctor 1, marcha. Si nos paramos, nos ponemos en formación en la espiga. Repite ahora Betu, que no te corta ahí, perdón. No, lo he dicho, si paramos, formación en la espiga. Nos mantenemos rectos. Mantén, Víctor 1. Mantén, Víctor 1, se detiene. Charlie preparado y dirigiendo hacia la zona de centro. Sí, el viento, ¿no? Es una cosa más rara. Ah, sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Aquí Sierra, informo, recibimos ataque de mortero. Interrogo, ¿quién está en el artillero de Víctor 1? Vale, ahora sí. El rostro. Ok. Hombre, estamos en base. Yo supongo que serán aliados. Es que ha entrado muy rápido y con una conducción errática. No hay problemas. Sí, preocupación. No, no puedo. No lo comunico. Vale, caña. Intenta ahorrar munición en vez de dar tiros seguros, así que... Aquí Quebec para toda la malla, iniciamos ruta del convoy, seguimos la ruta azul. Iniciamos convoy, seguimos la línea azul. Víctor 1, su plan en marcha, solicitado recomendación de velocidad de crucero. Mantén en el pregunto, vete dándole. Velocidad de convoy, al inicio vamos a iniciar con 40 km por hora, mantener distancias prudenciales. Una velocidad de unos 40 km por hora. Copiada Víctor 1. Recibido... Oye, esa valla la vais a apagar, eh. Aquí... Sierra para... No, lo voy a dar en cuenta. Aquí Quebec para Sierra, interrogo, cuáles actitos son con los morceros. Esa gente primero ya estaba tirada la valla. Bueno, bueno, que no me entere yo, eh, que un espartano rompe cosas, eh. Sisk, cae... No, Buena. Basta, no. ¿Cáles han puesto la velocidad? No... No, no... Aquí Quebec para Sierra, ¿me recibís? Sisk, cae en el auge, grande y es el mes que se puede hacer. No, no, no... Cáles, no, ni el mes que se puede hacer. Estamos en el pueblo de Zaga. Recibimos fuego de RPG y ahí tenemos contacto enemigo. Seguimos avanzando. ¿Sabéis el modo de actuar en caso de que nos ataquen? De vista no me entiendo que se espiga. ¿Sabéis quién se baja y quién no? Sí, se bajaría de binomio 2 que está justo en el lado derecho y binomio 1 permanecería entre el vehículo, conductor y artillero. Aquí tenemos que para el convoy, a menos que haya un obstáculo que dificulte el avance, el convoy no se detiene. No, en todo caso me bajaré, no sé, me bajaré yo, no sé. No, como yo soy el Víctor 2, si no avanza Víctor 1 yo no puedo avanzar, pero es que si no, no doy apoyo. Es que prefiero que hagas algo y que te maten haciendo algo que no hagas nada aquí sentado y muera, ¿sabes? Te van a dar igual. Si, cada vez que sea luchando, un espartano. De Víctor 1 mantenga distancia, seguridad, reducción de velocidad variable. Vale. …copiado, vi otro 2. comíado… Abri lo ojos con los edificios. No nos confíes Me comunican que Sierra ha encontrado Un peligro en el pueblo de Saga Creo que dijo Que tengamos cuidado Es el pueblo en el que estamos ahora Tener cuidado Al loro, estamos en Saga Sigue, sigue, no pare Si no ordena nada Emboscada por detrás Al otro lado del río El convoy no se detiene No se detiene, no se detiene No detenemos, sigue, sigue Respondemos al fuego pero el convoy no debería retenerse Respondemos al fuego pero no se detiene El convoy El convoy Por la izquierda Tengo una pinta de esto de nuevo, una emboscada. Sí, sí, estoy cagado hoy. Este mapa que es bastante difícil perder a los tangos. Bueno. Te he mirado a tu derecha, tranquilo. Al sur. A tu derecha. A tu derecha, 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 derecha. Seguir a la línea. ¿Cómo? No, me han dicho por... Han dicho derecha. Aquí, Víctor. Aquí, Víctor, nos recibimos fuego. No paramos. Aquí, Sierra. A unos 200 metros de vuestra posición, hay un checkpoint de enemigo. Recibimos fuego. Sí, tenemos que ir con este. Repito, por favor, último mensaje. ¿Qué enemigo? Convoy no se detiene. Convoy no se detiene. No se detiene el convoy. Seguimos. Aquí, Sierra. Tenéis un checkpoint enemigo a la derecha de la carretera. Múltiples enemigos. Vamos a bajar el RPG. Nivel de la amenaza... Eh... ¿Podéis traérmelo o voy yo? La guarda. Eh... Cierra, interrogo. Nivel de la amenaza. Aquí, Sierra. El integrante ha ido al vehículo. Le mandamos a un médico. Se hace falta. Subido al vehículo y proseguimos. Vamos a ver. Súbete con ellos y cúralo. O traelo para acá. Se ha estabilizado. Sierra, Kike. ¿Qué interrogo? ¿Cuál es el nivel de la amenaza en el bloqueo enemigo? Vale, y mientras lo cura, seguimos. Vamos. Aquí, Sierra. Son solo enemigos a pie. Están cayendo. Cambio. Ok, el convoy procede a... Tanto, no firme meca subir. Víctor 2. Sí, sí, firme. Ahí subido. Le mando a Víctor 1. Renudamos. Convoy, retoma la marcha. Y humo adelante. Recuerda tomar posiciones... Formación en espiga en caso de que tenga que detenerse el convoy. Nos laveamos de la carretera. Contacto ahí en la trinchera. ¿Todo bien, Víctor 1? El resto sigue inconsciente. ¿Nadie se puede poner en la torreta o no se puede? Negativo, negativo. Ok. Lima, la postura es consciente nuevamente. Víctor 1, reduce velocidad para tomar curva pronunciada. ¡No! No. No. No lo vi, tío, que putada Hola, que guapo Avalancha, avalancha, alto, 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 convoy, alto, convoy Avalancha Si podéis retroceder, Víctor 1, que estáis muy alejados No los veo Bravo, operativo Estamos cubriendo red de guardia, por si acaso Hemos detectado un par de blindados en la cima de la colina Retrocede un poco más, Víctor 1 Ahora cuando estéis cerca, que se cambie otra vez a Abel por Anto Atención, que por la izquierda pueden haber vehículos de sierra En un hombi blindado Adelante, bajamos Anto y Abel Tenemos vehículos en dirección norte, por detrás de la loma ese Norte, nore Sierra, reporten La puerta de delante la tenis abierta, eh Joder, cierra la, porfa Convoy, prosigue la marcha Se me ha abierto el mundo Visto, no los veo a órdenes Convoy, eh, marcha Que quede para el convoy, resumimos la marcha Kevin, aquí Sierra, me recibe BMP, se dirija hacia vuestra posición por la carretera, cambio Eh, atención Delta, se aproxima un BBT por la carretera Se acerca un BMP, cuidado, por la carretera Eh, Sierra, si tiene capacidad, avázale inmediatamente con antitanque A vuestra izquierda, encima de la montaña, tenéis un artillado A vuestra izquierda, encima de la montaña, tenéis un artillado Vale, mi entorno no busca la ruta alternativa para evitar fuego secundario Reservir Delante, 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 en la carretera Tenéis tangos en la carretera Vale, llegamos por la izquierda ¿Ya? Madre mía Vale, me meto dentro y así cierro la puerta Te recargo a esto Es la puerta... Derecha Ahí está, perfecto Sí cerra la ventana ¡Gracias! Izquierda, disparos. Avalancha, avalancha. Avalancha por la derecha, 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 derecha. Uy, la piedra. Víctor dos, Víctor dos tocado. No, no, no. Corre, 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 corre. Alto, alto, Víctor uno. Víctor dos a estirar. Dejate de disparar a la colina de la izquierda. Estás haciendo fuego sobre Sierra. No disparéis a la izquierda, que es Sierra. Donde está el humo azul. Un script. Bravo, pasa Isa a formar la vanguardia del convoy. ¿Estáis todos bien? ¿Estáis todos bien? Si, si. El humo azul son aliados. Vamos. Vale. La ordenación del convoy pasa a ser Bravo Delta Charlie. Vale. Vamos a hacer la nueva composición del convoy. Bravo Delta Charlie. Atención, contactos en la colina. Bravo se pone en cabeza. Bravo en vanguardia. No, 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 no. Alcina de ahí que después respondimos a Gavarte. Sí, tío. Lo tiramos como... Bravo avanzando. Vale. Vale. No te disparan, ¿eh? Sí, por encima de la colina. Por encima de la colina, están bien escondidas las putas. Por el revuelzo, sí. Eh, Abel, aquí viene un dios. Te informo que tenemos al rostro estable, pero le hace falta situar el cuento para el convoy. Recibido en cuenta del melo saturado y en cuanto pueda voy le he hecho un mestaza. Un segundo, por favor. Solicito que designe uno o ambos zombies a la retaguardia del convoy. Eh, señores, mantenemos, paramos los vehículos y pasamos a la retaguardia. Sí, hacemos parada. Nos hemos separado mucho. Bravo detenido. Vitor 2 en Spica, por favor. Eh, hay que dejar el paso al convoy. Vamos a ponernos en los últimos. Sí, pero Spica. Estoy fuera de la carretera, tío. Sí, sí, pero que... Estoy esperando a que pase a esta gente. Lo pasan. Delta pasa a formar la retaguardia del convoy. ¿Y no llevan la caja de somnistros? Los tres camiones, ¿no? Sí, yo no los veo sin ninguna caja, ellos. Bueno, no sé, ellos sabrán, tío. Nosotros no lo nuestro. Está muy visual, guau. Continuamos. Se guardan... Se guardan del... Me interesa en una marcha. ¿Cuál? Sí, 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 claro. Mira los vehículos, ¿cómo son? No, tío, ¿qué coño hace? Es la cabra montesa. Ah, sierra. Me está dando cobertura. Es que me quedo cubriendo la 6, ¿no? Que soy el último. Sí, voy mirando rotawars y demás. ¿Cómo es una cuerda por detrás? ¿Se te muestra una cola? Sí, es verdad. ¿Por qué me has soltado la cuerda? Ha sido la ropa que nos ha dado tan fuerte que ha quitado las cuerdas. Ah, viene un coche, nos pisa las dos ruedas, se escucha... Y se va volando. Esperamos que no. Esto tiene pinta de desprendimiento, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¿Cómo he ido ya de eso? ¿Qué veis para Bravo? ¿Qué veis para Bravo? ¿De qué veis para que me recibe? ¿Estás al culo o qué? No tira, no tira. No tengo idea. La primera vez que veo lo escribe ese. O sea, lo he visto en vídeos, pero no en juego. Espérate, que es que me hablan por radio. Alto el fuego. Alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego. Alto el fuego. Hostia, colega, ¿no veis bien o qué? Aseguraros antes de disparar. Preciso con el siguiente vez. Atención, colina izquierda, dirección norte, elementos de sierra. Atención con el fuego. La colina izquierda suele estar los compañeros, ¿eh? No... Tener cuidado. Convoy, prosigue la marcha. ¿Me ha escuchado, Padrero? Eh, no, dime ahora. Que ya mismo hay que empezar a hacer Pandora, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, la misión está hecha, pero sí. Eh, Bravo. No. Bravo tiene marcado en el mapa la ruta que debemos seguir. Sí, la segunda parte. Granja Gora, en verde. Recibido de Bravo. ¿Cómo va, Rostro? Ah, como un buen espartano, va faltando. Esto es una prueba, eh, que le estoy haciendo a ver cuánto aguantas. He perdido mucha sangre, así que el llevador le va a tener que meter salino. O como veas. Todo depende de lo que tardemos en poder atenderle. Muy bien, muy bien, aguanto, eh. Para que ve de Bravo, tenemos un puesto avanzado enemigo enfrente. Eh, interrogo, impide el paso. Negativo, podemos avanzar. Eh, atravesamos, atravesamos, atravesamos. Convoy no se detiene. No, 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 no. Voy en un nervioso acuerdo, tío. ¿Están bien? ¿Están bien? No, no, no. No, 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 no. Si no la miras, no está. Es que nada más que venga un coche de aquí, si no se vea que se vea que se vea que se vea. Aquí quede para Bravo, el comboino se detiene. Ya hay que pasar para que salga el otro volado. Afirmo, en el RG estamos avanzando por Camino Verde del Torre Polvado Aquí, aquí, aquí Quebec, aquí Sierra, tenéis checkpoint en el pueblo de Vanguardia, cambio ¿Qué? Repito mensaje, por favor Ok Aquí Sierra, tenéis un checkpoint en el pueblo en el que estáis, cambio ¿Por qué? Visto y sobrepasado Vemos al rostro desangrándose La que he liado aquí Sierra de Quebec, cuando terminemos de cruzar el poblado, podéis incorporaros al convoy Juego en noreste, en la loma de noreste Aquí Sierra recibe Bramos ha tenido que detener, hemos sufrido daños en rojo en el RG A ver si se para No sé si está parado el convoy Venga, cambio Anto por Abel Mantener el V1 Vale, adelante Está el médico con ustedes Quebec, aquí Lima, Juliet, lo recibe Le recibo fuerte y claro, Juliet Juliet, aquí Quebec, le recibo Quebec, le informo de que uno de nuestros aviones en misión de patrulla en el aire ha detectado helicópteros enemigos en la zona, solicito autorización para abrir fuego Autorización para misiones de fuego, adelante Recibir autorizado fuego, cierro Bravo, situación Estamos reparando el RG Ha sufrido daños graves Cuando antes de haber vuelve Sí, recibo, ¿cuántos integrantes necesitan transporte? Eh, cuatro Vale, para ti no voy a dudar un poco más de los parques a ver si pueda subir con su condición Obvio Espera, espera, me estoy saturando también la mente de la persona Bravo, ¿podréis reparar el vehículo? Repite Interrogo, ¿podréis reparar el vehículo? Afirmo, tenemos ingeniero Perfecto, Sierra, descienda el poblado y se incorpora al convoy Confirme de recepción, Sierra Aquí Sierra ha recibido, informo que los vehículos no disponen de ruedas, eh, no tenemos ruedas, cambio Recibido de Quebec, si tenéis la capacidad, por datos vehículos Está todo listo, procedo Abandonados y venita al poblado Sierra, recibido A la izquierda Izquierda Izquierda, foy, izquierda, cuidado, eh, Víctor 2 Para el convoy, vamos a hacer al menos incorporar los elementos de sierra Acentos por elementos que nos puedan enviar desde el norte Probablemente sea cambiado Arriba, la ventana de la puerta Sí, te he visto, tranquilo, eh, optimo, no lo contigo ¿Todo bien, Víctor 1? Afirmativo, sigue deteniendo a tangos que se acercan a su posición, al menos uno No Pero estás bien, eh, no tienes heridas Ah, estás bien Me quedo uno en la casa, creo que era con lanzamigil ¿Por qué se queda ahí? Sí, 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 quiero saber Vale, ven los ojos por si sale, pero... Sí, sí, sí Abel, aquí vi tu uniós Como puntualización Python, vuelve a tener una herida en la pierna Eh, recibido ¿Te vuelve a cambiar? Vale, te he esperado, eh Me da la suya A tu izquierda, ponte a su izquierda Espérate, porque es que el convoy estaba... No, venga, va Está tranquilo, está tranquilo Espérate, espérate Venga, va Abel, va Abel, va Abel, va El edificio, prioritario, prioritario, tenemos un tango a 7 metros en el edificio de la izquierda Oyo No lo veo, Paito, igual Eh, bravo, interrogo, ¿están las reparaciones? Eh, estamos operativos en amarillo, podemos avanzar Eh, repito Eh, repito Cerrar la puerta Cerraron, cerraron la puerta Cerraron, cerraron la puerta Desde el miangulo no se veía, Paito Quitadlo de, lo del door Para que no se le quede abierta Aquí, desde la izquierda, nos están atacando con mortero, desconozco posición Eh, ¿puedes avanzar hasta la población? Afirmativo, vamos para allá Vale, eh, si marcáis posición en el mapa, despacho al... El norte, el norte puro ahí, en la montaña y ahí tal Bravo, operativo Somos un blanco fácil, eh padre, ¿no? Es que a mí no me han dicho nada, ufff, hay que mantener Bueno, si queréis poner un cubierto con el muro Estamos esperando que recorre por el sierra Recibido de bravo Dentro de este edificio, del norte, de 30, hay tango, eh Recomas a la pared, si queréis, de la casa Pocas cobertura Quebec, aquí Sierra, recibimos fuego del poblado, cambio Eh, recibido Eh... Delta... Eh... En el otro vehículo En el otro vehículo En el otro vehículo, Nick En el otro vehículo, Nick Dime Eh... Padre, ¿no me oyes? Si, si Eh... Si, silencio, un rato, un momento, por favor Eh... Dime un momento, que ahora no te escuché Nos bajemos y... Ajá Vale Si veis a Sierra, vais a apoyarlo ¿Vale? Recibido Ok Vale Delta, a los vehículos y... Y nos vamos a la izquierda Vamos a buscar a Sierra y si lo encontramos, le damos apoyo Han disparado por esta guardia, ten cuidado, han dado un aliado Interrobo, cojo variación izquierda, ¿verdad? Afirmo Advant Atirador, eh Tenemos al rostro caído Si, si podéis cambiar El cambio de victor Vale, rostro levantado Están tomando a tu derecha A la izquierda, a la gasolina, en el suelo Tumbo Yo sigo recto, Lima, eh Si, eh, intenta buscar Sierra, no... no sé dónde está exactamente Si a quién puede mirar por el Android, la posición No lo sé, no lo sé, es que no puedo mirar, que alguien lo mire Eh, ahí está, está por detrás nuestro, estaba justamente en la colina de 117 Pues da la vuelta Donde estaba la gasolina era, subiendo la colina hacia el sur Pues esperamos, pasamos a hacer nuestro píctor 1 ahora Vale, guíame, Abel Vale, está en la dirección derecha Dice que están en la colina 111, Sierra Confirme en posición, Sierra Vale, las tienes a tu izquierda, tienes que empezar a subir Delta, regresen inmediatamente al poblado Dead Debeca, aquí Sierra, con problemas técnicos El artillero está caído, estoy herido yo también, eh Pues yo estoy herido, estoy jodido Aquí Sierra, afirmativo Que veca, eh, prioritario, prioritario de Julien, tenemos un Mayday, vamos a buscar un piloto abatido Eh, recibido ubicación Padrena o médico Vale, estoy contigo, Padrena Eh, Sierra, aquí, Quevec, descendete inmediatamente hacia el poblado que tenéis al, al Noreco Pues incorporáis al, al, al convoy De enfrente Ubicación 0, eh, 0, 6, 9, 0, 2, 9, 0, 6, 5 Lo tenemos ubicado en el palo, vamos a buscar, nos hay que acercar a la luz Contra el estudio de Jogos Delta, mantened tu momento posiciones Y van, estáis con apoyo de izquierda Se encuentran en la colina 111 Vale, os veo en el... Mantenete este extremo del poblado, ok, está Vale, mantenemos aquí la defensa Sierra, ¿hay algo que dice que descendáis al poblado? Eh, ¿cómo está, Víctor? Aquí Sierra, avanzando Le quitamos altura, vale Vale, cubrirme, que me cambio Tango en 255, retaguardia, eh Así que para todo el convoy Atención, tenemos aliados aproximándose del suroeste Delta, dirigiros al extremo sur del poblado Para apoyar a Sierra Vale, me han ordenado que nos vayamos al extremo sur Para apoyar a Sierra Sobrepasar, ahí soy Víctor 1 Es lo que me han dado a mí No... Mantenga, a ver Eh, vete al sur, a ver Aquí se ve para Sierra Les estamos esperando en el extremo nor-eco del poblado Por favor, dense prisa Recibido, para allá va Vale, creo que los tenemos en visual delante Los compañeros, cuidado Cierra Delta Reencontraros y dirigiros al convoy Cuando pueda dar la vuelta Y los escoltamos Dime... Dime... ¿Escalil? Eh, había visto un... Bueno, el... El que llevo en el guile Le veo amarillo y negro Ah, eso es un bug Sobrepasa Víctor 1 Que beca aquí, Sierra Interrogo vehículo en el que subimos Eh, Sierra Os van a incorporar contrabo Y la vanguardia del convoy Eh, os subís al RG Y al Pizarro Juga por la Colt Sí, sí, sí Delta, retomad posiciones En la retaguardia del convoy Charlie, todos los elementos Subiros Nos colocamos en retaguardia del convoy Otro vez Copy de uno Que interrogo situación del Mayday A ver, cuando pueda... Vuelve Ok Ya estoy Ya estoy Cierra Bravo, subid rápido los vehículos para reanudar el convoy. Ya hace falta un Samba Speed, te lo meto. Y estáis todos perfectos. Limac y Víctor 1, informamos que último cargador. Rerecebido. Mía, como me está gustando esto. Creo que estoy trabajando yo más que casi todo. Ups, ¿y eso? ¿Están disparando? Son los que vienen caminando. Le recibo, le recibo, Julio. Le informo al que tenemos a nuestro piloto a un tiro en casa. Si es que entre los aviones es imposible. Espero que sean buenas noticias. Son buenas noticias. Nos ponemos en marcha otra vez. Julio, cuando tenía la oportunidad, mandé en un vuelo de reconocimiento. Estamos sin soporte, sin soporte al final de reconocimiento. Por favor, ¿podrías mentir el tema de la misión, si te acuerdas? Que cuando tengan oportunidad, manden una misión de reconocimiento por la ruta marcada. O sea, no tengo mochila. Pues sí, pido, un misión de reconocimiento en dos minutos. No, pido, 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 pido. Ah, vale, vale. No, pido, pido, pido. Los que me vienen por la esponja siempre es gracias a Rasboi. No, pónme llegar a hacer pues. Esto es para todo lo que va a hacer otra vez. Qué difícil, güey. Bueno, que están yendo aquí delante. Alto convoy, alto convoy. Alto convoy. ¿Nosotanque va a petar? Puede ser. No sé si. Esos siguen vivos, los de R2. Que se vayan distribuyendo todos los vehículos hacia atrás. Rápido. Lo que me han visto es el bus que he dicho del Esquiet. Eh, vamos a tener un pelín más, eh, hasta el muro padrino. Todo muy poco, mano izquierda, eh. No vemos nada. Bravo, ¿cómo van los elementos sobrantes? Ahí, ahí están como protegidos. Creo que Bravo ha caído. Delta, toma el frente de la formación. Delta, nos colocamos en... En frente, vamos, adelante. Sobrepasamos a los compañeros. Vale, vehículo, entiendo. Aguante, Delta, que parece que dos elementos de Bravo se suben como... Vale, mantén, mantén, que me lo están... Ahora dicen que mantenemos. Nada, nos quedamos. Sí, tenemos dos huecos. Dos. Tengo que ir arriba. Vale, ya estamos. Aquí no sé si caben nadie más. Bravo, también en los vehículos de transporte. Aquí está lleno. Esto, ¿no? ¿Estáis aquí en el vehículo? Necesitáis a alguien que le mire. Donde venía corriendo para acá, he visto a alguien aquí en el lado izquierdo. Donde yo estoy mirando ahora, en el complejo este dentro. No se estira de los nuestros, gran enemigo. ¿Has oído, Pedro? Dime. Bravo, interrobo todos los elementos. Bravo, por favor. ¿Qué es lo que está detrás de la bardilla esta que hay aquí? He visto a uno. No se estira de los enemigos. ¿Por qué? No, mira, si aquí al lado del mulete hay uno. ¿Qué dices? Hay dos, dos. ¿Te interrobo? De la izquierda hay dos. Mejora, yo no lo veo. Reanudamos con voy. Puedo ver, por la ventana es ya, tío. Si vienen a buscar vehículos no hay, ¿eh? Todos buscando un hueco. Motos llenos. Pues hay camiones ahí, ¿no? ¿Qué pasa con los camiones? ¿No se puede subir? Son camiones de transporte, no hay camiones de personal. ¡Alto convoy! ¡Alto convoy! ¡Alto convoy! ¡Alto convoy! No, no, mantenemos el convoy. Achecate ahí a ellos, sí, pero mantenemos. Ya te digo, Pedro, que cuando venía para acá he visto a uno, que ya no sabía si era mío o era... Reanudamos con voy. ¿Siete? Ahora lo vamos a pasar con... Reanudamos con... La cosa es que... Por detrás, no estamos ahora. Joder, espera, espérate que ya nos abren. Reanudamos con voy. ¿Qué dolor, ¿tá qué? A todas horas, tío, siempre, tío. No sé por qué, tío. Le pasa un ratito y empieza a tener dolor. Yo te curo, no te preocupes. Si, al canco, me ponga la morfina delito de hecho, no nos abre un fuego. ¿Qué tienen dolor otra vez? Aunque no me haya pasado nada. Creo que está en frecuencia de mando, estroé. Están disparando, ¿eh? El pulso lo tienes elevado, te tienes que bajar. Acelera, a tope, clima. Recibido. Vamos, seguimos. Atención, hacemos alto en este poblado. Bien. ¿Llevan los cristales blindados, Pedro? ¿Este vehículo? Pues no, yo no lo he probado. Bueno, un poquito. Pasan, pero... ¿Quién es? Hago bueno. Ya, tenemos a la derecha, tenemos a la derecha. Respondemos juego enemigo, tenemos que acercer en este poblado. Víctor 1 sin balas. Tenemos que asegurar este poblado. Abandonamos el convoy. Vale, señores. Hay que defender este poblado. Abandonamos el convoy. Vale, espere. Os dejo en la casa. Os dejo en la casa. No pases ahí. Vale, adelante, enfrente, enfrente. Vale, si queréis bajar, bajaros ahora. Si vais a bajaros ya, eh. Bien, bien, bien. Vale, voy a dar un... Vale. Vale. Vale, ya está. Vale, Abel, te dejo detrás con ellos y nosotros nos vamos. Vale, ¿dónde estáis? Quiero ir a ayudar. A la izquierda. Bájate a la izquierda. Donde Víctor 1. Me dedicamos. No, 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 no. Todo conmigo. Vamos a patrullar. Ahí quedan 45 balas y 3 cargadores de 100. ¿Cómo? ¿Perdón? Eh, 45 balas y 3 cargadores de 100. Yo tengo un munición de sobra. Ah, en el artillero. Vale, guay. Vale, guay. La casa está de aquí atrás, blanca. Creo que he visto uno, pero no estoy seguro. Sí, 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 sí. Quitó, 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 quitó. Ah, perdón. Lo tiró. No quisimos disparar con esto. Tú dime, para y yo paro. Vale. O izquierda, tú dime lo que sea. Yo voy. Vale. Pero ahora no veo nada. Nos movemos a... Eh... Beto, nos movemos hacia el sur whisky a la siguiente casa. Bueno, como sea, paritario, vehículo al noroeste. Te recibo. Eh, cierra, hagáme el favor de... De mandar al cabo Alejandro a los vehículos de transporte. ¿Qué ha sido eso? Creo que le están tirando por un RPG o... Están en canal de grupo, vale, para no asociar el rastro. Eh, lo he seguido, Juliet. Estamos dejando la carga en el poblado. ¿Cuánto? Cubre derecha. A la derecha. A la izquierda. ¿A la izquierda? Pero... Sí, pero no sé de dónde. Eh... Grupo, informen. Bravo, operativo, limpiando norte. Nos seguimos desplazando hacia su whisky. Eh, Lima, acompaño a Binomio 1 y 2 o... Afirmo, afirmo. Eh, ve con ello. Recibido. Intenta poner un sitio seguro. Proteger al médico. Lima, permiso para... Coger... Reabastecimientos de Victor 1. O vamos a volver al coche luego. Eh... Se supone que sí que vamos a volver. Estamos dejando las cargas del... Del objetivo. Aquí Sierra ha recibido... Cabo Alejandro está ocupado. Dime, perdón. Sí, que... Pregunta que simplemente... Si simplemente dejamos aquí... Los contenebres en dominio. ¡Ostras! ¡Otra! ¿Ha sido RPG? Cuidado, Lima. Estirando RPG en Sierra. La Virgen, lo hemos oído. Eh... Quebec, aquí sierra. Hay que descargar las cajas. ¿Me recibes? Afirmativo. Estáis cubriendo Eiko. Estoy cubriendo... Estamos yendo hacia el Surwisky. Revisando todo el perímetro. Recibido. En la colina, a ver si ves algo. ¿Quieres reunirte con nosotros? Hay demasiadas casas, ¿eh, Beto? Vale, vale, vale. Espera, espera, Levanto. Se dispararon en el 1.30. Hola, por el lado. Nos replegamos al centro del poblado. Vale, me indican que nos replegamos todos al centro del poblado. Rápido. Alejandro en 70. Todos al centro del poblado. Todos al centro del poblado. Vehículo, vehículo, delante. Vale, tenemos un vehículo frente. Tienes al frente, Levanto. ¿Artillero? No, 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 no esperes por mí. Os cubrimos. Ir con los demás compañeros. Al centro del poblado. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves? ¿Interrogo? ¿Podéis realizar una extracción en caliente? ¿Seguro esta zona? ¿No es seguro esta zona, Lima? Vale, pues ponernos a cubierto, ponernos a cubierto. Vamos a intentar. Estamos recibiendo fuego en base. Fuego en base. La orden es ponernos todos al centro. Recibido, Juliet. Estamos aquí en una situación grave. Volveremos cuando podamos. Mira, a la izquierda hay gente. Tango. Anton... A ver, tienes que salir de ahí, no sé, seguro. ¿Ves algo? A ver, a la casa, rápido. Métete dentro. Anton, dentro también. Nos acerques al vehículo antiguo de Víctor, ¿vale? Anton aquí, Anton aquí. Anton, acuérdate de quitarte el al torniquete. Ante el centro de la malla, prioritario. Nos replegamos todos al centro del poblado. Charly necesita asistencia médico urgente. A ver, me indican que Charly necesita urgentemente un médico. En el centro del poblado. Vale, recibió de médico. Saturó tanto y voy. Partillero, ¿ves algo? Aquí hubo disparos de todas partes. A nuestra izquierda. ¿Dónde está el bosque este? Si más o menos sabes lo... Aquí me tengo, me interrojo. ¿El médico necesita escorta? Si la pide él, sí. No sé si dónde está él. Estoy saturando a Beton y As. El tema es que hay que ir todos a recloparse al medio. Vamos a realizar extracción por partes. Arriba, a la derecha. Todas al medio, cuando podáis. Nos cubrimos. Están todos en el medio, en un tal convoy. Estamos donde hay que obtener a dónde. Nos replegamos al centro del poblado y hacemos operaciones defensivas. Charly necesita asistencia médico urgente. ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! Rata guardia ¿El helicóptero? El helicóptero Es aliado, es aliado, es aliado Helicóptero aliado Vale señores, vamos a retirarnos de este poblado 11 elementos van a viajar en helicóptero hasta la base y defenderla El resto nos retiramos de los zombies Vale, Lima, ya estoy operativo Interrogo oposición Hostia Subid los que podáis en el helicóptero Los que no quepan El helicóptero Vale Delta, vamos a ser los primeros en subir al helicóptero Así que todo Delta arriba Y los que no quepan Se quedan Solo caben 11 en el helicóptero Si puedo realizarla Pero necesito que me embarqueis la zona con humo de colores Mucho humo No lo vi Bravo está totalmente operativo Si queréis subir a otros miembros de otras escuadras Delta, ¿cuántos integrantes tienes? Número Número Ok, en el vehículo En el vehículo van a ir todos los elementos de De Delta Todos los elementos de Bravo Y parte del Charlie Eh, ahí se puede desacercarse para llenarme de suministros Hay que subirse al helicóptero, eh Por eso, digo, antes de subirnos llenarme de todo lo que pueda Estoy en la tichera de medio de la carretera Pues, yo estoy con los dos compañeros en el Hamby Es que hay mucho movimiento de personas No puedo moverlo Bravo, directamente al centro del poblado Va a irse a la cuarta de forma inmediata Nos bajamos Delta, nos bajamos Delta Desde que el helicóptero aterrize, nos subimos rápido Estoy en la caja blanca Interrogo Lima, ¿dónde va a aterrizar el helicóptero? Vamos Delta, hay que prepararse para subir rápido ¿Dónde está el humo amarillo? ¿Dónde está el helicóptero? ¡Vamos! 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 Correr, 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 correr Correr, correr, correr Correr, correr, correr Es que Alex, ¿estás arriba? Arriba Hay que verse los manuales Informar por binomios Un verde Un verde Un verde Hemos tenido que abandonar a un miembro por falta de espacio Una supuesta falta de espacio Visto, no hay problema Recibido Ando a las 12, ando a las 12 Vale, a ver, los apetreadores Prevenidos y listos para disparar Base aquí, Brisa 01, ¿me recibís? Base para... Brisa 01 para base, ¿me recibís? Eh... No, no Estoy entrando por el eco Por eco Informe de situación Ha hecho lo que quita bien, eh Estos seguros, recibido Vale, chicos Una cosa, eh... Nos han estado atacando la base, ¿vale? Copiado, Delta Están ahí, estoy tiradándolo todo, pero... Cierra, situación Creo que esto es poco suce todavía ¿Lo habéis oído, Delta? Sí, aquí me dicen, adelante La base puede que estés sucia Atentos Ya, no, es que estaba hablando con la circulación del helicóptero No pasa nada Rostro, se empieza a haber caos en la base Nos dirigimos tú y yo al sur, ¿vale? Al sur, a la primera cobertura, ¿de acuerdo? No, es que estoy tirado No, es que estoy tirado Eh... Espera, hay un lien... Espera que tengo el motos tocao Sí, aquí me dice, adelante recibido si recibido mandamos dos helicópteros hay uno del camino ya vamos a para allá yo recibido copiado vale delta nos han ordenado que cubramos esta zona sobre todo de la colina del norte norte puro así que todos los que podáis buscar cobertura puede hacer trincheras que las haga no porque vienen por ahí dijo que defendamos esto aquí no sé me han ordenado que meteremos aquí eeeeh eeeeh vamos para allá mandamos un helicóptero ahora va el otro un poco pues un poco rilado pero venga ir uno venga 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 vamos para allá vale chicos necesito un voluntario ¿para qué? alguien que me arregle ese helicóptero Betu ingeniero vete Betu chate eh listo Betu me voy a ir en un Littlebeard pero hay pero pero ir arreglando este por favor por si nos hiciese falta vale he mandado unos hombres de flerrador vale al frente del norte vale perfecto hay un vehiculo ahí si quieres un animal tenemos ahí rompeado si veis los zangos notificad no dirección eh toma las herramientas si es fuego aliado están rompidos los cristales vale vale ¿Me hablas por aquí? Sí, sí, te hablo por Radio Curta Vale, dime Vale, pues Betu, si lo has oído, ya sabes Tres, no perdés la visual de los compañeros que están explorando al norte Eh, a ver, van a llegar los aliados y hay muchos heridos, van a necesitar un médico Eh, desconozco, donde aterrice Pff, no sé, supongo que sí Vale Eh, listo, paisa, solero 1% Dime Espérate, que no te oigo con la radio, tío Dime No, no, pero me hablan conmigo por Radio, dime Sí, sí, sí Que ver, Carly y Sierra, recibe la última orden, por favor Cierra, Charlie y Sierra nos cubrimos, va a evacuar para la opción, tenemos que ejerir Bravo, el camino, hacia el camino Se acuerda en el parque, defierta, calcula Bravo, estudiando el esfuerzo, correo también Estamos de ese tiempo, Guru, desde... Recibido Recibido, no habrá problemas de apoyo aéreo Delta, gracias Duro dos, arriba ¿Qué dime? Ya, 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 yo los avisé que es muy arreglado, pero... A ver, ¿qué tal? Recibido. Eh, uno, no tengo visual, eh, no vayáis muy lejos. Afirmo, afirmo, estamos justo en la cresta. Observando ya no, estamos volviendo más. Pero si podéis poneros en donde tenga visual con ustedes. Visto. Voy a tener que cambiar el bobinado del motor. Ahí está ya, tío. Ah, mira, ¿qué tiene dentro? ¿Tenéis pala para hacer trinchera? Ya, afirma, te voy. De una forma, esto actúa como tienda médica. Quedé en Brasil. Eh, eh, ¿qué dice Conti? Eh, es que ya está de la venta. Si es Kale, no, espero que no se queden tirados. Ah, mira, y es Kale y es Kale. Y si son muchos heridos, lo voy a matar todo. Eh, padrino, me dice Conti que si podéis, Skyle, y tú, si son muchos heridos, echarnos una mano para agarrarlos. copiado los metemos también al vehículo los dejamos fuera alrededor del vehículo vale, el herido es dado a los médicos vale, todos bien falta Luis, que se le monta en tierra que acabaría subiendo porque le tenía delante un herido, una mano que ve, último helicóptero un minuto a la cabeza vale, la puta tú también, ¿no? era tu novio, Varo ya, coño, y le tenía delante y yo que había subido alguien de vida médica hola, hola, guapo hola, guapo siguiente objetivo, Padrino el de la ONU desconozco, a mí me han mandado defender esto no, no sé vale, Jax, necesito que hagamos y nos acudir, puto Paco copiado Lima, aquí Betulius, ¿me recibe? anteclar me necesitan que alguien me aproxime el vehículo de reparación necesito cambiar las helices al helicóptero vale, Kyle, ¿vas a por el vehículo? aquí, antes te lo lleva ya te llevamos en el vehículo observación no, no, no no, no no, no 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 ¡Gracias! 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 Aquí, Quebec para Bravo y Delta. Por favor, id organizarlo para realizar otro operativo. ¡Gracias! Vale, uno. Hay que bajar, que nos vamos. Nos informan de que una fuerza de la Unis ha habido comprometida en una población al este de la isla. Vamos a tener que organizar un operativo para evacuarles. Nos sabemos su ubicación exacta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, firmativo, firmativo Señores, ese helicóptero va tocado, eh Cuidado que igual no ha liado ¿Qué pasa? 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 Gracias. A ver, le interrogo, ¿necesitas suministros médicos? Eh, repito, atente. Si necesitas suministros médicos. Eh, yo de momento estoy bien. Vale, he copiado. Eh, bueno, me haría falta un par de semi-split, la verdad, me quedan tres, nada más. Mira, a ver dónde está el arsenal, o el vehículo médico. Vehículo médico no, necesitaría un arsenal. Interrogo, capitán. Eh, un arsenal o algo para armarlo. Aquí Arsenal no tenemos, están todos en la base. Le he dicho a un soldado suyo, creo que era Nono, que puede utilizar a sus Aníbal para cargar munición o desplazarse en ellos, ¿no? Pues allí, a cambiarse. Oye, mira, el robot. Oye, mira, el robot. Oye, mira, el robot. Oye, mira, el robot. Está bien, vale, vale. Aquí te tapas, aquí. Bueno, aquí Arsenal no se han visto. ¿Quieres terminarlo antes? ¿En el otro modo? Otra. Vale, perfecto. Oye, aquí. No, es en la base. Espera, la tienes que tener a doscientos metros metros. Vale, hay vehículos, hay vehículos para... No, 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 no vayas corriendo. Aquí te vayas, tened a todos vuestros grupos formando y nos reunimos en dos minutos. Eh, bueno, tenemos dos minutos, no sé si te dará tiempo. Hay vehículos a la izquierda, si quieres ir con los vehículos al arsenal. A la izquierda, rápido. Todo el que necesite ir al arsenal, que vaya con Abel en el vehículo. A la izquierda, rápido, rápido, a la izquierda. Abel, el rostro va contigo. A la izquierda de la torre. Vamos rápido. Los demás integrantes de Delta formamos a la derecha de la torre, de control. Copiado, Lima. Volvemos el vehículo a su sitio y bajamos. Copiado. Seguro a su sitio y no es algo más de base. ¿Y si es? En la izquierda de la derecha. Penor delion. Necesito el total. Eh, personal restante, padrino. Eh, siete. Vale, espantame, que después aquí metesas. Vale. que ve que aquí sierra cinco operativos cambio repito por favor estamos formando el lado de la sombrita que se caló yo pienso en todo a la derecha de la torre de control hasta agua puesto vamos a ver formando y formando donde te pones si necesitas agua vamos gente formando al lado de bravo formando al lado de bravo que no dejas albóndigas cuando puedas hay una mochila mira Beto se apuntó albóndigas eh por minamios chicos no tenemos no tenemos uno alejandro pero lo 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 es que si no me gusta sin circulación voy a ver ya ha vuelto a casa te los dejo aquí Beto traete un par de ellas por favor eso otra 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 esta en esta operativa ya le doy miembles ponte a mi izquierda rato digo a mi derecha el 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 Pena haber perdido el RG Me gustaba mucho Nos cayó bueno Estamos todos vivos Estamos ricos Nos hemos comido la peor parte Me parece Ebe, tú no has dejado de coser Lo he parado Un momento, si se lo pongo en calcio ¿Tienes? Padrino, Lima, aquí Anto Adelante Permiso para Reabastecerme Ahora ya no se puede Pues cositas como vendas Tendrás que aguantar con el médico Mientras tengas munición para disparar Vale, cabemos todos en el chinuque Vengo ahora Voy a hacer un pistáctico Vengo ahora Un pistáctico, dice Eso es me hace en el borde de la taza Hostia Vamos a andar por el sur, ¿vale? Por la taza Cuando tengamos al enemigo rodeado A pelear sacaremos Calemos la artillería pesada Y dispararemos Impierda Hasta gastar todo ¿Alejandro? 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 ¿Hay alguien con Zeus poniendo los tangos? ¿O es todo con un pecho? No, no, no Es todo alive ¿Es todo alive? ¿No hay nadie con Zeus? Está caído Pero como mucho puede estar quitándolos Nadie ha puesto nada Hostia, flipante Enhorabuena ¿Por qué? Está siendo más complicado De lo que pensábamos No, para mí Yo lo he visto todo perfecto, tío No sé Estoy sufriendo de las putas Que le estaban pasando aquí la gente ¿Por qué? Sí Sí, tío O sea, ya me falta una misión así Buah, flipante, tío No sé Por mí, me enhorabuena En 10 de 10 la misión, tío Bravo está preparado para el martes ¿Está en el inventario esto? No, no hace falta tres, hombre Con uno valía Ahí está Un par de terminales No, no Dejamos una pistola cargada Rico Vale, vale Esperen, te voy a mandar el Parece ser que ya tengo disponible Un searcher Exactamente Vale, lo voy a mandar Está chepa, ¿no? Sí, mira qué gordito que está Sé cómo me copia ahí Y la jugada ¿Sabes? No, 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 no No, 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 no Nos sacan los poderitos Para el Cata ¿Qué? Madre mía Están pagando aquí el dinero ¿Qué? Madre mía Es traición a los reyes Mira, mire Mira cómo va Qué tío ¿Qué, tío? Vamos a ataques españoles para el diseño No es muy afer ese diseño, ¿eh? Si lo ha visto, no sé que es español Ya he imaginado cual fuera la discusión Pues esta pieza me sobra Hay que ponerla a un buen lado, ¿no? O sea, que me pasa a mi cuando muerto Juegos del Ikea que me son las piezas Ahí está despegándolo, míralo Que yo voy herido, ¿eh? A ver, Rafa, al otro lado Buenas, Lucas Al final son cinco o tres personas Eh, con Alejandro, cuatro El pobre se fue, no me había dado Así me gusta, ¿eh? Que me quedan unos parcanos Eh, vale Puede que... Si no te importa que... No, no, la gente de Charly Es por tus eméritos Pero eso es todo gracias a mí Pero... Buen trabajo, ¿eh? Ahora mismo cuatro Si entra Gonti cinco Y se encarga a él No, no, no No, no, no Ellos son de más vosotros Ah, vale, vale Yo estoy detea de aquí y me puedo andar muy atento a la escuadra, realmente. Vale, me he dicho rueda. De mi herencia, pero se me hagan lo que quiero. Los míos, coño. Gracias, Alejandro. Tenemos aquí a Abel, nuestro médico delta. A ver, ¿puedes encárgate de me? Hay que llevar a estos. ¿Te llevas tu chino o qué traes? ¿Vas con estilo? Voy. ¿Estilo? ¿Puedes ser de artillero? ¿Puedo tocarme el hombro? Voy, a ver qué... Para cuando tengáis que volver. ¿De estilo F4? Eh... Que me abrigáis cierta protección. Afirmo, ya he pasado las pruebas. Sí, sí, he pasado las pruebas. Ah, como no sabía yo que... Cuando fue lo de la transferencia. Eh... Creo que aún no es oficial. Pero no las paso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Le dejas a Anton Abastecente, que ha estado conmigo ayudándome a reparar los vehículos. Si lo vamos a amarrar por ahí. Eh... Voy a preguntar, pero... ¿Qué necesita? No, pues... Anton... Repite a la teniente, perdón. ¿Qué es el vehículo de ahí? Recibido. Anton, al vehículo médico. Vehículo médico. Vete, indícale, ayúdame tú. ¿La radio puede ser? Tienes que subirte al vehículo por detrás, abrir el inventario y coger primeros auxilios. Cógete un par y ya está. Que no llevas radio. Al IR al mando, hay cargada perfil y el fallo de la radio no es verdad. Nada, que se lo comuniques a Byton o lo que sea. Es que ya vamos a salir, tía. No sé, ya me dijeron que vamos a salir ya. Anton, hombre al hombre. Estamos en base. No veo nada. Me parece que el dron no activa el sector. Interrobo, ¿da tiempo? ¿Da tiempo para rearmarse rápido? Sí, sí, sí. Sí, manda a rearmarnos, pero quiero reunirnos con los oficiales un momento. Vale. Vale, Delta, tenéis permiso para ir a rearmarnos. Coger un vehículo y ir todos juntos al cronese a 7. Rápido. Tanto, aprovecha ahora. Que aproveches ahora si quieres ir a rearmarte en el vehículo. No, no, aquí ya estoy. Vale, vale, perfecto. Vale, listo. Reunión de oficiales. Reunión de oficiales. ¿Tienes escucha? ¿Tienes? ¿Qué pasa? Recuerda que el pendiente, por favor. Dígame, capitán. Tenemos tangos en la zona. Estoy viendo tropas de infantería, principalmente apostadas en algunos lugares altos, depósitos de agua, azoteas, en el interior de edificios. No me tuve que poner la térmica. Sí, en el interior de edificios también hay alguno. No, pero no veo nada así que no sea... O sea, no veo civiles. Se supone que tendría que haber civiles, ¿no? Sí, pero probablemente estén en algún edificio. Estoy por lo que preguntarle aquí de dónde está exactamente. Vale, están en la zona centro del poblado, junto a los depósitos de agua. ¿En cuál poblado? ¿Breg? Poblado, pues le digo, sí, en el poblado de... Breg, sí, exactamente. En más centro de todos, en el resto de poblados. En el poblado de Breg. Voy a ver el resto, voy a echar un ojo, a ver en otras zonas, por si acaso hubiese... Y voy a ver un posible punto de inserción para un Chinook, porque es súper montañoso, ¿eh? ¿Eh? ¿Al sur? No, probablemente la inserción sea por el norte, ¿vale? Hay un camión... No, no, hay tango, hay tango, hay tango. Probablemente estén en el sucio. La zona norte... No, está sucio todo. En el aeropuerto tenemos incluso artillados, ¿eh? Artillados, no, blindados, blindados, blindados. Ya puta. Vale. No, en el helicóptero. Mierda, 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 me tiran. ¿Qué está aquí? No jodas. Me han tirado. Bueno, eso está bien. Cuento, los misiles han venido a la zona del aeropuerto, está complicadísimo. La zona de Gesenife, por aquí... Hay una serie, hay una serie de edificios altos. Espera, si voy a poner global. Vale, en esta zona... Esa zona está razonablemente limpia. O sea, hay tangos por aquí... Tienes que ir al arsenal del principio, Beto. Y por aquí, he visto. Y luego todo el aeropuerto. O sea, esto es no-fly zone. Aquí hay ente aéreos, directamente. Yo, 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 personalmente... Uf, es que está complicado de cojones esto. Ya, ya, esto era para hacerlo con el conjunto. ¿Puedes ponernos aquí al norte? En estas cotas de aquí. En esas cotas, sí. El tema es que puede haber antiaéreos, sí. Pero se puede dejar a la gente en la cota 152. En la playa, si no hay pegados por detrás. En la playa va a haber tangos porque hay un pueblo. Pero en esa cota, en la 152, está bastante alta. Es un trocito lo que hay que caminar, pero... Beto, tal vez me da cogiendo un vehículo y yendo a la final. En la antena va a haber tangos seguro también. Pero ya que hay que esconder muchísimo. No, ya guardo, ya guardo. Mira, a ver, esta cota... Es que no sé si aquí se va a poder, en la 139, en esta zona. No, parece más o menos... Es bastante plano, pero... Sí, no, una sersenon rápida. Sí, no depende de la velocidad, depende del tamaño. Es un chinook. ¿En la playa no se puede? ¿En la playa si atreís ahí o no tocas el suelo? Sí, vamos a meternos ahí en esa zona. Vamos a intentar... A ver, voy a marcar tres zonas, ¿vale? O sea, aquí en la 139 te van a ver los que están al sur. Sí, claro que te van. No, te van a ver desde todos lados. Pero es que el problema es que más al sur de ahí te van a ver artillados. A mí me gusta igual esta zona. ¿Cuál? Es muy empinado. Rappel. Ah, bueno. No, que salten. No, no es rappel, que salten a un metro. Vale. Negativo. No, la zona de peligro es esta zona, Lucas. Estás a 600 metros, 700. Y con una diferencia de cota de 200 metros. Tienes una ventaja de altitud muy grande. No sé, es que a lo largo de la carretera es un suicidio. O sea, la zona es... Por aquí. Donde queráis, pero por aquí. Igual lo que decía Lucas es meterse por la playa. Sí, yo creo que es lo mejor, ¿eh? Y arriesgarse. Bajarse rápido y... Sí, esa zona puede valer. Vale. Y por aquí, ¿qué veis? Por la derecha. Sí, en la... Sí, son dos kilómetros. No llega. Un kilómetro y medio. Oye, pero... Bueno, es un kilómetro y medio con una montaña de la... Son las zonas menos 20. Son las zonas menos 20. Yo diría una zona más cercana. Sí, y que sacan lo que tiene que salir, tío. Vale, pues sí, eso. De aquí a aquí duráis media hora en hacer ese trecho. Hostia, no puedo decir... Esa zona varo, sí. Sí. Vale. Bueno, metemos ahí arriesgados. Oye, si sale bien... Pues sí. Pinta en robar. Es que sí, mejor esa, porque si no la otra es media hora, uff. Vale, Stroe y... Stroe y Stroe, os lleváis el chino con toda la gente. ¿Qué te parece? Pues bien. Prueba de fuego. Venga, ya es hora, Stroe. Y una cosa, ¿qué tal de esta zona de aquí? ¿Vale? Claro. Esa, esa. Ahí vamos. Ah, ahí. Eh... Uff, eso... Eso tiene bastante pendiente y tiene muchísimas piedras. Eso es... Un talle. Eso es muy complicado meterse ahí, ¿eh? Bueno, se puede intentar, pero... Uff. Es que estás... Es que estás... Estás aterrizando contra la ladera, te van a destrozar. Es que estoy por decir, aquí mismo, a la Yacta Est. No, pues, ¿qué tenemos aquí? Bueno, a ver. No, lo sé, lo sé. El problema es que hay civiles. Si no, yo hacía una limpiecita previa, ya estaba, pero... Ah, no. La destroe, ¿eh? No, ya está. Sí, venga. Vale, yo voy a ir detrás con el apache. Voy a dar un poco de... Un poco de chicha, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Pues, vamos para allá, chicos. Venga. Hola. Vale, señor. Vamos a ir a una zona que está marcada en el mapa, que es la más óptima y la más rápida. Porque la otra era una media hora y como que no. Y por lo que me han comentado, está lleno, pero lleno de tangos. Así que, mucho ojo. Vale, vamos a sacarnos al Chinook. Vamos. Vamos. Vamos, Delta. Yo subeo en el Chinook. Vamos. 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 DALTA ARRIBA Volemos a mierda aquí Un poco, guarro Me he tirado un pedo, lo he escuchado yo Por mi seduto que algodigas con pasta Uno, pero Dices pa' irte una algodiga Que sea una pasta de mi Por mi seduto que algodigas con pasta Tres arriba Si, esta libre Cuidado que hay civiles Repito, cuidado que en la zona hay civiles Oh, estoy dentro Si me dejan un civil son 4 segundos menos O 15 era Eh, Nick Me salta el piloto Todos arriba 1x70 pregunta, tío En cuanto a ver que cuente podemos hacer Eh, pregunta Habra que dividirse, somos todo el equipo Ya Pues este lo Ok Aquí Los pelotos, todos arriba Paso de la valla, aquí Bedunio Sin interrump, porque Abel tiene esos ojos tan... Es que jodendo humano Que te has metido los ojos Abel Eh, aquí Aquí, Quebec La recibo Solicito autorización Para destruir vehículos Arquillados En la zona Siempre y cuando No sea español Puede destruir todo lo que quiera Recibido No Mira la 80, no Por 80 Aquí vamos a hacer una Saliendo de base En dirección Pero 80 Mira a tu derecha Un poquito menos Un poquito, levanta un poco la mirada Ahora Ahora están ya los nombres Vale chicos, en cuanto toquemos suelo hacemos perímetro, ¿vale? Aprovechad si te faltan cargadores, hay que hay dentro en el helicóptero ¿Soyas, Martina? ¿Qué es Martina? Hice el aire ¿Se da? ¿Se da? Se da rosando, no duele el contra ¿Quién muestra 0-1 a…? ¿La voy a hacer de vuelta? ¿Soyas, Martina? ¿Los dos, Martina? Fizomo 1, ¿no? Fizomo 1, sí. Los guantes tiene el atleta al revés, ¿no? Atleta al revés, sí. Eh, padrino, de la avalancha de antes se me ha caído la pegatina del guay. Los pilotos estamos a... ...segundos, un minuto conmigo. Están al revés, están al revés. Hostia, ¿verdad? Aquí Quebec para todas las unidades. Eh, abrite el mapa, por favor. He marcado las rutas de ataque que vamos a revisar hacia la población. El grupo Delta va a ser la niña amarilla. Cuenta. El primer objetivo va a ser la Aja Ruins. Una vez asegurada esa zona, vigilado el sector oeste, van a avanzar hacia el... ...van a avanzar hacia el puente. No he entendido nada. El grupo... El grupo Bravo va a seguir la ruta roja. Va a primero tomar Valet Ditton. Luego va a avanzar hacia la iglesia cruzando la carretera por la Cota 38 y finalmente va a tomar el Poblado de Urba. Vamos encima. Charlie va a ir entre ambos operativos, dando apoyo al que lo necesite, y va a buscar ingresar en el Poblado de Urba. Negativo, negativo, aterrizamos. Ok. Tenemos sospechas de que ahí se encuentran los elementos de... ...de la urna que se puede rescatar. Abajo, abajo, abajo. Bajo. Vamos. Comprimen este respeto. Reglado, Brau. Resultado, no estoy. No estoy en norte. No estoy en norte también. No estoy en norte también. The Skylex igual. Vale, los míos, vamos, si abrís el mapa vamos a ir en la línea amarilla, ¿vale? Vamos a asegurar primero el pueblillo que hay que se llama Acna Ruins y luego cruzamos el puente hasta el segundo punto En columna, en orden de binomios y adelante Vamos a seguir la ruta verde, dale, Maricero, vos la fuerza central Si, podéis meter spray y meterlo Indio, 0-1, tocado, tocado, Mayday, 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 posición 0-9-3-0-5-2 Aguanto, aguanto, no me caigo Indio, regresa inmediato a la base Recibido, el 0-1, volviendo a base Vale, subiendo a la colina, tener cuidado, ¿vale? Desde que nos abran fuego, rápidamente buscamos cobertura y respondemos Recordar tener cuidado con los civiles Vale, tenemos una estructura aquí de forma brillosa Pues esto hay que limpiarlo Nuestro objetivo es un agente de la ONU Apenas lo tengamos, solicitamos evacuación Bueno, nuestro objetivo, señores, es un agente de la ONU Desde que lo tengamos, avisar Respejado, prosigo, marcha ¿Cómo va, Shandor? ¿Complejo limpio, me interrogo? Afirmativo Rápidamente al siguiente punto No sabemos el estado del objetivo Así que entre más rápido lleguemos, mejor Copiado, paso ligero No puedo bajar Recibimos fuego de 1-5-7 1-5-7 Vale, disparamos y avanzamos Disparamos y avanzamos Siempre buscando cobertura ¡Ostras! Tengo a Betu caído Cuidado, cuidado No te pongas mucho Disparan de 150 Disparamos de 150 Disparamos de 150 No te pongas No te muevas 1, ¿estáis bien? Antón, ¿te copias? Mutiado me parece, Antón, eh Beto es en el PRI y ya está su operativo, Beto Charly en posición 1, estudiando el complejo Fina y PRI, Fina, Antón Mira, no te pongas nada, Antón, si te estoy yo, no te pongas nada ¿Listo? Con eso que te pones, Antón Avisa Vale, pues venga, seguimos Cuidado que al sureste ya tenemos a los compañeros ¿Estáis dos? Venga, dos, vamos En la carretera, ¿lo ves ahí delante? Vamos rápido ¿Estás cogiendo? Continuamos Una se pone en marcha No, 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 no Andando, ¿no? Eh, sí, no, 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 no Vamos ¡Venga, afuera! Azul, 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 azul Fogo amigo, fuego amigo, fuego amigo, fuego amigo, alto al fuego, alto al fuego, alto al fuego, ensante para ello, primero pegato de fuego Ya ha batido a uno sin querer, eh Ya ha batido a uno Tiene uno ha batido en la En la de esto, díselo Recedió los últimos Seguimos la marcha Sí Retrocede antes, un momento Salta, salta tú, Abel Me regrupo con uno, teniente Eh, ¿estás bien? Bien, nada Anton, cuando estés listo, la casa amarilla Venga, adelante Venga, rápido Tengo tangos el whisky, la casa de enfrente En la tarde Hay más tangos en la casa de enfrente, eh, vale Sí, sí, no, ha respondido, ahí está Nos han pedido perdón, de todas maneras Tengo en la casa de 180 Vale, creo que está muerto Va a saltar a la casa Cúralos eso sin querer, ¿sabes? A mí me lo he pensado a disparar y le dan a la cabeza Uno, ¿estáis limpiando la casa? Afirmativo Vámonos al muro de la casa, corre ¿Al de ellos? Sí, sí Beto, ten cuidado, eh, que la casa de uno está limpia, eh Venga, dos, limpiando la casa de enfrente, rápido Eh, dos, treinta Cuidado, eh Cubrir al salto de dos Está saltando al dos treinta Salta Salta Salta, seguro Detenición, está para coger las posiciones que veáis más ventajosas Tres 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 Vámonos No tengo para de bien Cuidado, está para Cuidado, está Cuidado, está Iba a casa limpia Acordado de marcar los puntos en verde como casa limpia Delta, adentraros al poblado de Berg y podéis ir limpiando las casas Vale, señor Nos adentramos en el pueblo de Burek y limpiamos todas las casas Uno en cabeza, como antes, y adelante Salto Vale, uno en marcha Nos cubrimos el salto Vas a guardar por la derecha, ¿vale? Ahí, si ustedes vayan delante mío ¿Sobre a pasarme? ¿Sobre a pasarme? Cuando estéis uno, guardar y nos acompañamos Estoy saltando ya a dos Uno, coge el ira de la derecha Vale, dos Si uno limpia todo lo de la derecha Y dos, la izquierda De la carretera Nosotros vamos a dar apoyo Vamos Cuidado con el objetivo, es muy importante Ya lo he comunicado Anto, va, dispara tú, Anto, te robo Negativo, negativo Ah, señor, fuego medio de sierra Fuego en sierra, de esta que se luce, ¿eh? ¿Ya está todo bien por allá? Así lo voy a matar otra vez Vale, vamos a juntar nosotros por el medio Iban limpiando las casas Vale, mientras uno y dos limpian los bordes de la carretera Vamos, tres y cuatro por el medio En rata guardia Bravo, comunica que tenemos en Sur Whisky un blindado enemigo Don, un porcento que no te levantes Hay muchas retumbas Que no te levantes Vale Tengo arrastra batida, arrastra batida a mi zona Eh, cuidado, cuidado, cuidado Delos nuestras, no nos disparan Escucho un vehículo Abel Abel Tenemos a uno caído Vamos de camino Necesito asistencia en el granero En el granero Estamos por la puerta principal Aliado por la puerta principal No me gusta nada ese ruido Interrogo, ese sonido blindado, posible Cerro, cerro, cerro Ah, no, pa' esto, pa' esto, pa' esto Cuidado Cuidado el rebufo de atrás Ahí Eh, sí, hombre Yo que tú me alejaba un poco más por si acaso Ahí creo que está bien ya Vale, limpio Necesitamos apoyo urgente Eh, posición actual ¿Cómo, perdón? Punto 2 Venga Cuando Charlie está disponible avanzamos a vuestra posición Que ve carro 01 en misión de apoyo aéreo cercano, ligero Voy a hacer la zona a ver que no se nota Recibido, prioritario, apoyo a Bravo Creo que están marcando la zona con luma amarilla Recibido, estoy dos minutos fuera Cuidado, cuidado, payton, te están disparando Eh, 2, ¿cómo estáis? 2, operativo Si tenéis visual el vehículo, derribadlo Ah, me han dado, me han dado Cuidado, padrino, cuidado, pa' detrás Me han dado Me meto, me meto, me meto Cuidado, paso, paso, paso Deme, deme Me han dado, eh No, me han dado Cuidado, payton, cuidado Colinas de 301, colinas de 301 Rostro todo tuyo, yo sigo cubriendo vanguardia Creo que tienes el rostro caído, eh 301, Rostro, 301 tuyo, eh Con ojo Claro Este método con ojo Bueno, mantén, mantén línea ahí Mantén línea ahí Vale, Llema, cuando quiera Cuidado con el vehículo que está por ahí Y con cuidado Ya, a ver Vale, gracias Vale, salgo Vale, oscuro, podéis salir Se ha quedado uno Siguiente casa Siguiente casa Sobrepaso Delta, informe Siguiente casa, vamos Rápida, rápida, rápida Rápida, rápida Rápida Me meto dentro, ¿vale? Cobra Salí 3 Siguiente casa Y por la izquierda Vamos por la carretera Un momento Nos disparan de tumbas Aliados a 157 Vale, vamos Llego, Llego Llego, derecha ¿Tenemos un complejo limpio? Tenemos que seguir avanzando Tenemos tangos en sur 195, Paito Pero a la hora es ¿Os lo ven? Afirmativo Os habéis cargado el objetivo, creo Eh, tango ¿Tienes? ¿Lo tienes? ¿Qué ha pasado? No Os habéis cargado el objetivo, creo ¿Qué beca? ¿Qué algo? No, no, no Este tiene un gastinger No, no El tabaco por aquí No está No ha pasado nada Procedimos Recibido Debería encontrarse la población de Breck Después gobierna de 195 Eh, uno Revisad rápidamente el ar Revisad rápidamente la Ribera del Río Bus Vamos a la cargada de helicóptero, eh No sé Buscar por la zona 1 y 2 Buscar por la zona El posible objetivo Si está batido Con cuidado Que nos disparan del suroeste Dos, ustedes también Lima, uno Posición de la espera de ordenas Eh, buscar Buscar por la zona esta El objetivo A ver si está por aquí Que muerto Copy Por un cadáver de un civil o algo Uno se dirige a su leco Dos y Oeste Nosotros manteremos aquí A ver Anto, con tu compañero Eh, Betu, te has dejado a Anto Quien, Quien está perdido No sé No sé No me sirve nada No me sirve nada A meter de sangre Si no Repite No, no, no No sé No sé Pero la marca está aquí en rojo No, no, no sé Aquí un único superviviente Del equipo Libertad de las Naciones Unidas Estamos en... Estoy en... Uno varía La zona de examinación De exploración a 288 Escucho vuestros disparos ¿Alguien me recibe? ¿Alguien me recibe? Para miembro de equipo Libertad Estamos en camino Aguante Recibido, alto y claro Les voy a empezar a tirar Bengalas y humo Atentos que va a tirar humo y bengalas Buscar humo o bengala Agua está, retaguardia chicos Si, os dejamos que nos cubráis Seguimos avanzando Vale, delta nos seguimos la línea de amarilla Seguimos al siguiente pueblo Uno continúa ese ritmo Los demás a la carrera Vamos a intentar hacer el cruce del río Al mismo tiempo Los elementos de delta Van a entrar el poblado por el norte Mientras que Bravo se encarga De la población en el sur Charlie va a estar en refuerzo De ambos equipos Alto y claro, Bravo Salta, ¿dónde estás? ¿Qué es quien? Salta, salta Salta, salta De uno, Lima de uno Rastro Batido Le estoy estabilizando Vale, señores Mantenemos en el punto 4 Hasta las otras escuadras Saltamos todos Lanzando Baliza de socorro Recibido del médico Voy en cambio Me recibo a 10 Nos disparan de 2, 53 Vamos a ir con interferencia Desde la posición del herido Recibimos fuego de whisky Es un tirador Está escondido en la casa No tenemos visual de ningún accidente Delta, ¿te creen capacidad de ir al sitio del accidente? Aguante 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 a que Bravo y Charlie crucen la ribera No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Diríjate de inmediato Ya la experemos en visual Python está caído Python caído Python caído Es que no se ve nada con la hierba A partir de la mañana Si, por favor repita el mensaje Le recibo bajo y con interferencia Tengo máscara Tengo máscara de la tele Máscara Tengo máscara de la tele Oeste Juece de la tele Quídate del torníquato Si, localización Localización Aproximada Aproximada De impacto De impacto Recibe el Akebeck Despacho a Delta La posición del piloto Delta Confirme que Tiene localizado el piloto en el mapa Vale, señores, el piloto ha caído, tenemos que rescatarlo rápidamente, donde está la explosión. Está marcado en el mapa, en todo caso, el piloto. Y es urgente. ¿Direccionando? Ahí están caídos, ahí están caídos. Está en las putas ventanas, cabrón. Mandao. Deben estar en las ventanas de 306, ¿eh? Deben estar en las ventanas de 306. Ha batido. Vale, vale. Padre, no ha caído. Me pongo con él. Seguí cubriendo, seguí cubriendo. Seguí de la... Es que, ya me encargo, ya me encargo yo. Hostia, tío, qué cabrón. Tenemos que avanzar un poco, ¿vale? Que estoy contigo, padre. Ok, ya. Te sigo. Lima, avanzamos, ¿eh? Sí, 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 está avanzando uno, rápido. Para la derecha, impar y que ganar más. Vámonos, rojo. Dos cubriendo. Charlie para Bravo. Hemos cruzado la ribera. Procedemos a aproximarnos al poblador. Recibido de Bravo. Estamos ya en punto 4, tras el río. Hay un hombre cojado ahí. Quedan 5, ¿eh? No sé, lo sé, pero que... Yo creo que estoy cojado también, no sé. Sí, sí, te estoy pudiendo saber. Ah, vale. He dejado a Python porque estabas tú caído, ¿sabes? Y ya está, padre. Me he hecho un reviso. Muchas gracias. Dos, con uno, rápido. Saltar. Además, ¿estáis bien? Beto, ¿estáis bien? No, pero bueno. ¿Anto? ¿Anto? ¿Tienes a Anton aquí a flecar? Ten cuidado, Beto. No te echa parte, Beto. Recuerda que tú eres del binomio 2. Beto, doble columna. Nosotros vamos a la derecha, vosotros a la izquierda. Vamos rápido, señores, que no sabemos si está vivo o muerto. Vamos a perder bastante. Quiere venirse a la O.S. De práctica le hace falta. Está cerrada la O.S. A ver, pero no creo que se quiere venir, ¿sabes? Ha caído Python. Vale, saltamos. Lo tienes en la ventana justo, eh. Lo estoy viendo. Lo veo, lo veo. Me tiro a Python de ahí. Tengo varios caídos. Tienes otro caído, eh. Hay que limpiar esa casa rápido. Eliminarse tan... Delta, nos da la impresión de que un compañero vuestro ha caído y se ha quedado detrás. Eh, eh. Limpiadme esa casa rápido, estoy de camino. Tienes otro caído. A ver, es un chispazo al llegar. Aquí a Python. Un chispazo directo. Uff, tenemos dos caídos aquí. Vale, coger a Betunius y yo cojo al que tengo en la puerta. Sí. Ojo a Betunius. Bueno, gracias a Bet, gracias. Joder, se me buguea, tío. Mierda, mierda, mierda. Me han dado, me han dado, mierda. Joder. Me traigo... Me traigo a Betunius y lo voy estabilizando. A ver, se me buguea lo de arrastrar, tío. Le pongo torniquete en bronce y empiezo brazo. Solo pongo elásticos, eh. El binomio está verde. Rost, eh, el binomio uno está verde, pero lo estoy haciendo al médico. A ver, a ver, ¿ha caído? Tiene visual de... No, no. No, no, pues uno, uno limpiando. ¿Esto? Pues vamos. Está estabilizado ya dentro. No, mentira. Uy. Ha pasado, eh, chicos. En serio, haces no trabajar mucho, eh. Llevo mucho tiempo... Una mano sencilla. Si no, guárate la, guárate la. Vamos. A ver, tú, vamos. Te meto una moción en la incina y despacio de arriba, eh. Vámonos. Me da a mí que no vamos a llegar al piloto. Interrogo, ¿la casa en la que estáis en el esquinazo está asegurada? Ninguna, ninguna está limpia. Vale, cuando estéis en pie, revisadla, ¿vale? Nosotros seguimos volteando por el lado derecho. Vale, ante un pie. Hay que ir rápidamente a la marca del piloto. Uno en marcha. Sí, a ver, te meto sangre. Te meto sangre. Intentar dejar las casas y centrarnos en el objetivo. Pero tened cuidado. Venga, aquí está tu informe. Un corazón, a ver. Necesito que me saturen la cabeza. Si, lo veo muy complicado. Cancelamos la evacuación. No, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, de todos limpiando las casas. Que uno no está limpiando. Vale. Eh... Limpiar a las casas, todas. Sí, sí, porque uno no... Le dije que no se centraran en limpiar. No fuera el objetivo, directamente. Cuando tengáis visual del accidente, avisar. Cuando tengáis visual del accidente, avisar. Recibido. Si sospecháis que cerca de él está... Podéis proceder directamente al... Voy a limpiar esta casa. Ah, limpio. Paso a la siguiente casa. ¿Estás bien, Rastro? ¿Estás bien? ¿Cómo vas por aquí? ¿Cómo vas por aquí? Está bien. Vamos. ¿Estás bien? Uno verde, uno verde Aquí Quebec para Juliet, me recibe Aquí Juliet está adelante Vayan calentando los motores, vamos a hacer una extracción pronto No le arrancó, no tengo un momento Tenemos audio de vehículo dirigiendo a sede de Whisky a Sur Sonado ocasión provisional en X-Ray 0-7-9, Yankee 0-5-0 Vente, vente, vete, salte, vamos para acá ¡Tanqui, tanqui, tanqui, tanqui! Confirmo, vehículo enemigo, vehículo enemigo Vehículo enemigo blindado, semiligero, semiblindado Con cañones ¿Quién tiene el RPG? Afirmativo Python ¿Qué hay por retaguardia, retaguardia o en la Urupa? Pebe, que hemos encontrado al señor este de la Urupa Te dispara y dispara, le tengo a tiro Dale, dale, sí, sí, sí Sí, sí, lo que le tenga a tiro que dispara ya Pero por retaguardia o Urupa Interrogo Delta, el vehículo es de color blanco o verde Podéis proceder con su destrucción Bravo, preparados para retroceder, vais a seguir la línea verde en el mapa ¿Tenéis visual del accidente? Negativo Cuidado con Python que no está limpio, solo por ahí Y ahí no te vamos a poder salvar Vamos, vamos Y no está limpio, ¿las demás casas? Vale, aquí Julia está... Estamos listos para descargar Vamos, salvos ¿Tanqui? Eh, señores, he marcado una zona de extracción en el mapa Nos vamos a recuperar el medio Alto, ¿tú, señor? Vamos a probar un perímetro defensivo Me quedan seis señores de infinitas Repito, seis en fin de infinitas Marcado como punto Lima azul en el mapa Alto, no guarda ahí, no guarda ahí Te está yendo su suelo, Alto No se separa de ti Tengo que ir el piloto, eh ¿Lo tiene? Vamos, pa' ya Puah, te ha herido, ¿no? Lo siguiente, bueno, uno dice que está, pues, te ha muerto No, se acaba de morir, ¿en serio? Vale, uno, vamos a coger una cota para ver si divisamos al vehículo Se murió Usted está súper rojo Bueno, no, desapareció ¿Está muerto? Y acaba de morir Oh, a esa frase Pues coge lo que podáis y... Venidnos aquí Vale, audio del vehículo enemigo en Noreko, eh Vale, recuperate el cadáver Lima, solicito permiso para avanzar Uno de los 200 metros de vuestra posición a ver si le engancho Eh... ¿Podéis recuperar el cadáver? O sea, meterle una bolsa o algo ¿Tenéis una bolsa para meter el cadáver o algo? Delta de Quebec Que... Que se da la chapa y va a pasar inmediatamente a la zona... La chapa Marcado como Lima Azul Vale, señores, cogemos la chapa y nos vamos al... LZ marcado en el mapa A ver, hay suministros médicos por si interesa cogerlo Uno volviendo Tengo audio del helicóptero Aliado Nos dirigimos todos al LZ rápido Uno en marcha Vamos a dos Eh... Paito, ¿necesitas sangre? No son gente, sí, pero no son gente Dos LZ, vamos rápido A la posición del helicóptero rápido Uno, recibimos fuego dirección este, cambio No, no, nos movemos, Charlie, a investigar Nos disparan, eh Noreste Hago fuego de supresión ¡Oh! ¡El vehículo derribado! Pues hay que salvar al piloto, ¿no? Ah, ven de nuestra red de guardia, ven tú, eh De nuestra red de guardia Ahí está, ven de aquí, en casa de Charlie Nos ponemos a cubierta Era un RPG Hostia, ha sido súper épico eso, eh Lo siento por el piloto, pero ha sido súper épico Hay que salvarlo Sí, sí, se encarga, no, no, se encarga el otro, el otro cuadro, ya lo he comentado Eh, Lima, ¿vamos nosotros? No, no, se encarga Bravo Aliado en 150 Aliado, solo aliado en 150 Se encargan ello No, no, no No, le he echado un vistacillo, Abel, porfa Yo creo que me he tomado de todo un poco Vale, vale, estoy contigo Hay mucho de perder, pero... Vale, vamos a seguir limpiando Esa amarilla Que no me he dejado el tercer, así Ya, voy a ver esto Voy a meter mi pinta, ¿vale? Para subirme Bueno Ha sido súper épico Sí, tío O sea, justo va a bajar aterrizar, tío Vamos a irnos Tío, me ha silbado, eh Como ha silbado el pepino Qué guapo, tío Si, pues se me movía el C100 Y digo, hostia, el vehículo sigue por ahí rondando, eh Pero desapareció el vehículo, ¿dónde está, tío? Lo he perdido de vista, macho Me ha dado dolor, de repente, tío Sí, es dolor De una motina y una tensión Me ha dado cuenta de un segundo Está... Estoy acordando con pegazo otro medio de distracción ¿Qué me ha puesto el reto? Creo que hay solo cargadores Es 50 de hecho, ahora te vas a ir con la API ¿Quién quiere cargadores? Gracias, operativo, Python Gracias, a ver Aquí, rostro ¿Tú también, rostro? ¿Qué te pasa, tío, rostro? Ahí, tío ¿Qué te pasa, tío? Ahora me ha ido a ver Pero... sí, también te está bien Tienes 49, así te sube Meto y luego te cometo el canto de hitfire que me he hecho ¿Tú también te cometo? No me hagas con peto Vale Vale Hay que ver, me lo meto ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Eh, Juliet, aquí queda el que me recibes. Nos acercamos a los compañeros. Espera, dame una vez en el teléfono. Vale, nos acercamos a los compañeros. Eh, te han disparado por detrás, ¿eh? ¡Copy! Te ruego, ¿dó? ¿Soy limpiando? Negativo, nos agrupamos todos. Uno pone rumbo, uno, tres, siete. Detrás, mi banco. Diamante, un abatido. Abatido... Cállate. Tiro rumbo. Rostro, cercate a mí. Aquí, a la casa, a la casa, al rostro. Rostro, rostro, a la casa. Rostro verde, ha sido un desmayo, señor, la droga Es que te he dicho que no quisieras tanta Venga, corre, corre, que estamos vendidos aquí Vuelvo a cojear, eh O es que alguien lo lleva encima Que alguien lo coja, va Es que a él, escógelo tú que vas con menos peso O el binomio O se saca, ¿qué cojones? Rostro Yo ya es cierto, he ido a la esquina de la casa y nuevamente estoy aquí Hete la comida Sí, sí, hete la comida, Rostro A ver, ¿dónde estás? Estoy aquí más adelante ¿Qué le pasa, Rostro? Bueno, se va a desmayar otra vez, ha llevadolo para allá Es que esa última epi, yo creo que es la última casa en la que hemos estado en alguna sustancia tóxica, debería venir inteligencias a mirarlo Se está en ello Confirme que nadie tiene al copiloto herido Abel, te robabas, mira, que no estaba bien caducada las epis Eh, puede ser, puede ser, no estoy seguro, hace mucho tiempo que no juego Hace mucho tiempo que no saco el polvo al uniforme Vale señores, vamos a cubrir oeste Delta cubre oeste, vamos Eh, desconozco, pero hay compañeros ahí, vámonos A ver, quieto, Python Python, si cual es andal, te estoy viendo ¿Papos para allá? Sí, sí, se la ha quitado Corre, corre Vamos, buscamos una casa y nos metemos, vamos ¿Planto detrás mío? ¿Aquí dónde estás? ¿Aquí no estoy donde estás? Cozamos esta de Lima, que tiene dos plantas Vamos, todos a la casa de... no está uno No, no, dijo la casa Vamos, delta la casa de dos plantas 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 Vamos a realizar la extracción desde esta zona Despliegue el humo, por favor Eh, dime No, 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 espera Estoy mirando a ver qué van a hacer No sé, tío, tengo dolor Tengo que poner una morfina No sé Estás todo drogado, tío, estás enganchado Con lo joven que eres, tío Es lo que dice tú, Zeus, creo que no lo está haciendo ahora De repente tengo dolor Dentro de la casa Como que puedo hacer una astilla Vamos a abrir la ventana Tengo ahí, perifina Todo bien, por ahí abajo, Leo A ver, me he tomado un perifina Oído, aguantadlo ¿Lo has puesto? Sí No, pero morfina no Es perifina Pero entonces me vas a matar, tío A ver Ok ¿Cómo que reinyéctame perifina, tío? Que me han minchado morfina, tío Venga Confirmo visual con helicóptero aliado en 20 Está esperando a que le echemos humo para que descienda, eh Sí, sí, pero a mí no me han dicho nada De cura oeste Estás lejos, 500 metros por lo menos Los compañeros están abriendo fuego sobre el Sureco Vale No, no, máquina No te lazo No te voy para atrás Por favor Qué asquillado Roso, ¿dónde estás? No te veo Venga, está aquí conmigo Eh, sí He echado algo ¿Qué hacéis? Vale, Delta, vamos al helicóptero rápido ¿Estáis juntos los helicópteros? ¿Qué hacéis 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 juntos los helicópteros? ¡Vale, despachado del primer helicóptero a la base! ¡Esperamos el extracción del segundo! Venga, cubriendo No pasa nada Estamos ahí en el pueblo esperando Quien puede hacer trincheras que hagan Vamos Delta arriba Uno arriba Tres arriba No, no, no que puedo Me subo Listo, vámonos Buen tardes Juego un helicóptero cargado, nos dirigimos a base Algún herido, ¿no? ¿Todo bien? Si, en principio si hago un rato, pero bien RTV, RTV Me cuentan que nos esperan a hacer unas lentejas con servicio más buena. ¿Ups? De la fecha, madre mía. Yo hoy me pongo y me pongo las botas, tío, con estos. ¿Y por qué está este señor aquí con nosotros? Yo, claro. ¿Por qué? ¿Do you speak español? Paella, paella. Eso no tiene Heineken, Guiné, Alhambra. Lente, Japón. Si yo hablaré, yo hablaré un poco de español. No entiendo mucho, pero puedo hablar un poquito. ¿Qué ha pasado? Pero tú, entre la cocaína y las instrucciones, hay que hablar de Katie, tío. ¿Tienes algún problema con mi idioma? ¿Idioma? Estudiar en un académio. ¿Academo? Sí, sí. Academo. Eh, Payton, dale una patada a ver si hay que caiga del helicóptero. Voy, 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 con ti. Abrí la puerta. Esporta es mal. Nos voy a invitar ahora a cinco euros del té. ¡Joder! Bueno, la tienes la que pedía, Payton. ¡Joder! Allá va. Dilo, di lo último. ¡Hijos de pocha! ¡El instruado del helicóptero! ¡Joder! 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 Ah, pues ahora con el piloto. ¡Joder! Se pueden hablar con el piloto. Pregúntale qué tal está. ¡Joder! ¡Joder! Ese es de, ¿dónde está la biblioteca? ¿Quién es ese soldado que habla tan solo? ¡Ja! Te tengo a mi izquierda. Es que se ríe el cabrón ahí, se cree. No es el helicóptero, es el helicóptero. 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 No 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 es el helicóptero. Sin el helicóptero. No es el helicóptero. No es el helicóptero. No es el helicóptero. No, claro. Si, fantasy es el helicóptero. Sen noten algún momento. Hasta mañana gente Hasta mañana La apunto, la apunto Vale, los jacks chicos, a nuestra sala Venga, buenas noches a todos Hasta mañana Para hablar rápidamente chicos Padrina Y bajamos nosotros Venga